Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Aquí andamos un día más en FIFA 14 de modo manager Y bueno, hoy tenemos un partidito contra el Levante Jugamos de locales en casa, pero bueno, antes que nada Vamos a ver cómo está la clasificación, cómo está la tabla de los líderes Cómo están las cosas por arriba y por abajo, ¿vale? Fútbol Club Barcelona, 61 puntos con 24 partidos jugados Seguido del Real Madrid, o sea, mi equipo con 56 puntos Ahora mismo estamos a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona Cosa que está bastante bien, el Real Madrid está con un partido más Y le sacamos 2 puntos Y el Valencia también está con un partido más Y le sacamos 5 Seríamos los 4 equipos que entramos en la zona de Champions ahora mismo, ¿vale? 4 equipos, 3 equipos de buen nivel Y bueno, luego tenemos en UEFA, tenemos al Atlético Madrid Que está a 2 puntos del Valencia, pero con un partido menos Y tenemos al Sevilla con 41 Y empatados con la Real Sociedad que está con 41 también Y octavo Málaga con 39 Y no menos que va con 39, ¿vale? Yo creo que más o menos hasta el noveno La cosa está bastante pegadiza Yo creo que ahí uno pierde, uno gana Si un puesto desciende a otro, perdón Y bueno, yo creo que esos son los equipos que vamos a contar Para jugar esos puestos de Europa, ¿vale? Yo creo que ya el puesto de Champions lo tengo ya fianzado Ya son 7 puntos lo que le sacó ya al Atlético Madrid Que es el quinto Y yo creo que no voy a perder tantos partidos Eso espero, vamos, tampoco quiero Quiero aquí, no sé Quiero dar de que ya lo he conseguido Cuando no he conseguido nada todavía Cuando quedan todavía Todavía quedan 14 jornadas de liga, ¿vale? Sabes que son 38 jornadas de liga las que se juegan Y también quedan otros 14, ¿vale? Y bueno, por abajo la cruz está bastante jodida Hay que ser sinceros Español, Getafe y Almería Son los equipos ahora mismo que están ocupando puestos de descenso A 3 puntos está Levante, que es el rival con el que jugamos hoy Que hay que ganarle sí o sí Y bueno, yo creo que Ya sabéis, en primera división con 41 puntos 42, más o menos la cosa ya está salvada Así que yo sé mucha suerte de la gente que está ahí abajo Sobre todo, yo no quiero que baje, por ejemplo Un equipo que me gusta mucho es el Rayo Vallecano No me gustaría que bajase, por ejemplo, el Rayo Vallecano o Osasuna Que es un equipo que me gusta, pues no quiero que baje Pero el Levante también es un equipo que me cae bastante bien Pues esos equipos no me gustaría que el Levante Que bajasen, perdón Por ejemplo, Getafe a mí no me gusta nada El Almería tampoco Y el Español, pues Que quiero que os diga Si bajan esos tres, pues mejor que mejor, ¿vale? Así que bueno, perdón por los que seáis de esos equipos Pero bueno, yo la verdad que No me cae muy bien esos equipos, la verdad Y que la madre es para gusto los colores Vamos entonces a ver cómo va la tabla Uy, perdón Bien, Enrique es muy listo, hijo mío Muy listo, bien Los goleadores, ¿vale? Y les voy a enseñar ahora mismo Ahí sí, Javi Guerra con 18 goles A ver un momentito Si aparece ya No, todavía no aparece Vale Ah, estoy con 18 goles con Javi Guerra Seguido Diego Costa Cristiano Ronaldo Esos son los tres mejores Los máximos artilleros de esta liga BBVA ¿Vale? Así que bueno Vamos entonces a dejar los desarrollos de historia Vamos a comenzar ya el partido del día B Contra el Levante, ¿vale? Partido bastante asequible Por lo que es el rival del Levante Ahora mismo que están puestos de descenso Y el Levante me gusta esta camiseta Particularmente me gusta mucho Esta camiseta el Levante en negra Aunque bueno Sebre también está muy guapa Pero a mí la negra se me muera Un huevazo O sea, camiseta Y bueno, hoy siendo un equipo de De no tan nivel como Flatico Madrid El partido anterior Pues Creo que es momento de De hacer un par de cambios ¿Vale? Vamos a meter hoy a Mar Valtra por Heinz Voy a quitar a Jesús Rueda Por Mar Valiente Vamos a dar el descanso Y voy a meter A Zakaria Berdic Por ¿Dónde está el Estemo? Omar Ramos ¿Vale? Y va a jugar Alberito Rubio de medio de centro hoy Por Víctor Berdic ¿Vale? Así que bueno Dicho esto Vamos a comenzar ya el partido de hoy Jugamos en casita Así que hay que ganar Si o si no Vale otra cosa Que ganar Ganar o ganar ¿Vale chavales? Así que bueno Veremos a ver que podemos hacer Yo creo que es un partido Que a priori Somos favoritos No por El equipo que tenemos Sino por la puesta De La puesta El puesto de Que estamos ocupando Ahora mismo ya En el liga ¿Vale? Y yo creo que somos favoritos Por el puesto No por la plantilla que tengo Porque la plantilla Somos casi casi Muy parecidos Y que bueno Dicho esto Comenzamos ya Vamos juguito A jugar el balón Ya sabéis Posición en los pies El balón en los pies Como siempre Y vamos a jugar Vamos a hacer nuestro fútbol Nuestra Nuestro estilo Que bonito ese balón Que bonito ese balón Para la rocabina Uy que bien Uy que bien Uy que bien ¿Eso me la esperas? No me la esperes Oliver La recupera Javi Guerra Javi Guerra La pega Estaba muy encima La buena La recuperación Que ha hecho Javi Guerra Pero se le echó ahí encima A un tío Y no pudo recuperar Bueno bueno No pasa nada Seguimos aquí en la Keylor Navas ¿Qué vamos a decir De Keylor Navas? Que no lo sabéis vosotros Pues ahora mismo Es un portero de moda En esta liga BBVA Es ahora mismo El portero digamos De moda Porque es Una auténtica pasada Lo que está haciendo Keylor Navas En el levante O sea He tenido la oportunidad De ver un vídeo El otro día En Youtube Vale Y he visto Como entrena He podido ver Pues una parte De los entrenamientos Que hace Keylor Navas Y os puedo decir Que es una auténtica pasada Los entrenamientos Que hace Combinado Combinando agilidad Con velocidad Con destreza Con movimientos Es una auténtica locura Una auténtica pasada Y es que Yo me quedé asombrado Y evidentemente Los entrenamientos Muchas veces dan sus resultados Y siempre dan resultados Los entrenamientos Y que crees que os digo Con entrenamientos Así que hace El soporte Alvarito Alvarito Al palo Joder Que mala suerte Lo que os decía De Keylor Navas Que el entrenamiento Que vi Normal Que ahora mismo Keylor Navas Este como esté Está como está Y ahora mismo El mejor No el mejor portero Porque hay Porteos muy buenos Pero en el mejor momento De su carrera Que el de Keylor Navas Está Y yo creo que Se está convirtiendo En unas referencias En el ámbito De la portería Y clubes grandes Como son el Fútbol Club Barcelona Como puede ser Un Atlético Madrid O como puede ser Un Valencia Ahora en Madrid Inclusive Ya se han puesto Sus ojos sobre él Y la verdad Que ese entrenamiento Que he visto A ver si puedo Poneros el vídeo En la descripción Le voy a intentar buscar No me acuerdo Si le saqué De la página web Del Levante O de Youtube Algo de eso La verdad No me acuerdo muy bien Pero era un entrenamiento Súper súper específico Un entrenamiento Que combinaba Muchos ejercicios Y una auténtica pasada Un entrenamiento Súper intenso Que muy guapo Y yo recomiendo Que os molan Si sois porteros Os molará ver Ese entrenamiento Fijo Y si os gusta el fútbol Seguramente también Os guste muchísimo Yo que soy entrenador También de fútbol A niveles inferiores A chavalines De 10-12 años Soy entrenador en el fútbol Ya lo sabéis muchos Pues a mí es una auténtica pasada Ver ese tipo de cosas Ya que bueno Yo los entrenamientos De profesionales Que he podido ver No han sido Ni mucho menos Como ese que vi De Keylor Navas Y pues oye Es una referencia A nivel ahora mismo Futbolístico Y la portería Y creo que bueno Pues oye Nos puede dar Pasitos para que Sigamos No copiar Sino que bueno Espera un momento Que para donde Keylor Navas Pero es Es una auténtica pasada Tener en la Liga BBVA Un jugador Como él Para eso ahora Que golazo Que para donde Keylor Navas Impresionante macho Que parada acaba de hacer Keylor Navas Al tiro de Patrick Hay que ver Fijaos bien el tiro Cómo va eh Que es difícil parada Como Buah Que manopla Que los Navas Que gran portero macho Muy bueno Que los Navas Ojito de balón Barbarín Tegol Bueno Corner Vale vale Corner Vamos a poner Al segundo palo Ahora mejor Al segundo Llega de cabeza Vale La bajamos La bajamos Con el pecho Bájala al barito La vas a poner aquí Que bien Rucabina Rucabina para Fausto Fausto No pierdas el balón Estamos un poco Fallones digamos No fallones Pero estamos llegando No con la soltura Que yo creía Que íbamos a llegar Con el Levante La verdad Y creo que Es un partido Que tenemos que ganar Si o si No puedo perder Este partido Que cagada acaba de hacer Que grande Marvaliente Recuperando detrás Ojo con Diop Que tiene una pegada Diop cojonuda Antes lo digo El gol de Diop Me cago en la madre Que lo trajo Tío Rucabina ¿Quién era ese? Peña No sé que narices Ha pasado Joder Es que me cago en todo Macho No puede fallar Ahí ese balón Vaya golazo Tío Vamos Oliver Venga No pasa nada Vamos Oliver Haz tu guerra Haz tu guerra Haz tu guerra Javi Viera Entra el segundo palo Es que además La defensa de Levante Es muy buena defensa Tiene Ahora mismo No sé si están jugando Juanfran Y no sé si Ballesteros Estará jugando también Pero bueno Si no está la Davies Navarro Marinho Otro partido que te meten No me jodas Ahora que Bueno Oye Hemos tenido No mala suerte Pero bueno No acompaña la fortuna También en los goles Ha hecho muy buenas paradas Ha hecho dos paradas Que los Navas Que podían haber sido dos goles Perfectamente Perfectamente Podían haber subido al marcador Esos dos goles Pero bueno Ha hecho muy buenas paradas Que los Navas Y pues oye Vamos Oliver Vamos Oliver Que viene el canterano Que viene el canterano Oliver Que golazo de Oliver Torres Madre mía Que crack es este chaval Que bueno es Oliver Torres En serio Que máquina de chico Que golazo ha metido el chaval Es que es una máquina Si está comiendo a Javi Guerra Por todos lados El pase Bueno Ahí hemos tenido fortuna Pero luego hay que meterla Que estaba a la izquierda Y es un golazo O sea Es un auténtico golazo De Oliver Torres Como la cambia de la cola Encima con la pierna izquierda Una auténtica pasada Al chaval Que golazo Acaba de meter Javi Guerra está con la pólvora Mojada últimamente Bien Bien Para ese balón Javito Hemos metido casi en el 45 Que está bastante bien ahora Empezamos la segunda parte Como que fuera un 0-0 Con el empate Mira Vintra Vintra es un muy buen jugador Muy bueno eh A mi Vintra si que me gusta Vamos Oliver Que bien Oliver Que bien Que bien Oliver Dale la vuelta Y ojo 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 que puede llegar Ojo que puede llegar al corner Que bien Si señor Muy buena la jugada Que pena que encima Se la lleve el otro tío Que pena Porque era muy buena La jugada de Oliver Torres con Con Rukabina Y hay que bajar ahora Y hay que bajar Porque Hayes Muy bien Muy bien Si señor Robando limpiamente Esa pelota Que era muy difícil De llevársela Fausto Para ver Primera parte Hemos acabado Chavales 1-1 1-1 El marcador Está la cosa igualada Mejor de ellos Es que hay Los navas Sin dudas Esta parada Este es el golazo Ah no es el palo Si que hemos dado Una pena Ya os digo que hemos dado un gol Y esta parada de Keylor Un momento No lo sé Yo no sé No sé que le pasa Macho Está No sé si porque El que ha traído a Oliver Torres Le estaba acondicionando No sé Es que yo no le veo igual A Baja de Guerra Hay que salir Que bien Que bien Vale Joder 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 Que 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 ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Eh 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 No me fastidies Que ha pitado Penalti Expulsó a la Mar Valiente No me fastidies Pero bueno La voy a parar Me voy a cajar en todo lo que ha hablado Y la voy a tirar al lado izquierdo La voy a parar Si Ala El karma El karma El karma Ese es el karma Eh Desgraciado Ese es el karma de las malices Chaval Eh Me cago en todo Ahora me quedo con 10 jugadores Me expulsan a Mar Valiente Por una Mierda patada que le ha metido Eh Uy que bien Uy llega 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 Qué grande Patrick Qué grande Eh Le va agarrando Y eso no lo ves Arbitro Eso no lo ves Eh Eso no lo ves No Es lo que te interesa Un penalti Buah Si me era fuera de juego Yo lo único que me la metí Una patada Pero es fuera de juego Y uno roja directa Eso No sé Oye Qué tongo tío Madre mía Qué rabia me da Porque ahora me quedo con Con 10 jugadores Y joder macho Que no me gusta Vale vale Pues ha jugado con el medio Javito Para Oliver Uy Era muy buena la idea Javito recupera Javito recupera La pierde La pierde Keylor Vale Recupera Oliver Javito Vaya Voy a cambiar ahora Voy a hacer el cambio En el minuto 60 justo Vale Estamos presionando bastante Con uno Con uno menos Tío Manda Que tengamos que llegar A estas mierdas Me da una rabia Tío Qué bien Rossi Mira Guerra Mira Guerra Qué golazo de Javi Uy Sensacional Qué golazo Antes de digo Javi Guerra Y qué golazo Acaba de meter El Javi Guerra Que chicharro Qué centro de Rossi Si veis El balón va bombeado Pero va recto Ya veréis La trayectoria del balón Tío Javi Mira la trayectoria del balón Mira la trayectoria del balón No cambia Pum Jorazo de Javi Guerra Vamos 2-1 para la cruzada Con uno menos chavales Que tiene mérito esto Vamos a hacer los cambios Ahora entonces Hay que meter atrás A un tío Vale Hacemos el cambio Voy a cambiar A Omar Valiente Por Peña La meto de central Y bueno Pues dicho esto Voy a cambiar A Alvarito Rubio Que está fundido Vamos a meter A Víctor Perez En el medio Y voy a meter A Atrás Otro tío Mar Bartra Por Fausto Rossi Y voy a quitar A Mar Bartra Por Mar Bartra Central Con Haynes Peña en la izquierda Mar Valiente Está expulsado Víctor Perez en el medio Verdech en la izquierda Vale Y Patrick Ebert Por Mar Valiente O sea que Juego sin media punta Vale Realmente ahora Juego sin media punta Un momento No sé si tengo otro cambio He metido a A ver He metido Mar Valiente Creo que tengo otro cambio Espera a ver No sé si lo he hecho bien Y el otro que tengo Pues puede ser Exactamente puede ser Exactamente A ver a ver A quien meto Un momento A ver a quien puedo Meter Si he hecho dos cambios Falta uno Creo que lo voy a meter A A otro atrás Porque había la cosa chungo No Voy a meterla A ver A ver A quien cambio Patrick Ebert Voy a quitar a Patrick Ebert Por Daniel Larson Vale Ya están hechos los cambios Con esto Pues vamos Ahora en cuanto el balón salga Pues Pues a ver entonces Vale Madre mía Bueno Nos ha condicionado un poco La excursión Pero esto es lo que hay Es que no Saca la bola de ahí Muy bien jugado Muy bien jugado A ver Para Mira Mira la banda Mira la banda Que estoy soltando el balón Narices Tío Muy bueno Tío Metí un buen El cabrón Encima 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 No lo deje No lo dejes Se le va a meter al hueco Si es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Ahora va a centrar Y Que bien Mira aquí va la mano De Marini Porque si no Que bien guerra Vaya balazo de Javito Vaya chicharra De Javito Mira Javito Que bien Llega 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 Le va a romper Le va a romper Dios me ha enganchado Al tío Bueno está bien Hacemos los cambios Ya que ya 19 goles en liga Que golazo de Javi Guerra De cabeza Un auténtico killer Un rematador nato Impresionante Entra Bartra Larsson Y Vista El puntual Hay que darle consistencia Al medio Porque es lo que ha pasado Pues no puede suceder Luego Atrás Le vas a romper Saco yo Vale Le damos un minutito Joder Está la cosa pegada Que bien No es para el juego Lo saque de banda Ya lo sabéis Y Oliver La pilla La pilla Víctor Pérez Eso no es falta Eso no es falta ¿Verdad? Eso no es falta Pero la patada Que le he metido yo Por detrás Que ha sido muy parecida A esa Si que es falta Esa no la sancionas Vale Uff Davines Barro Está jugando Encima Un poquito encima Hay que bajar Me pidas falta ¿A qué? ¿A qué? Este árbitro ¿Qué se ha creído? Yo no sé Uy Entra Jones Cuidado con Jones Otra cosa no Pero rematar de cabeza Los balones Uff Muy bueno Bien 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 No puedes perder Verdech ahí No puedes perder Tienes que recuperar Balón Sí o sí Frajo Eso ya decía yo Frajo El Zar Por poquito Pero si lo hay Vale Recupera el balón Bueno Eso es clarísimo Esto hay que verlo Vamos a aguantar Un poquito por aquí Que venga este lateral Al medio Y La idea es muy buena Qué gran Qué gran jugada Qué gran jugada El Valladolid Balón para la otra banda La baja Oliver La baja Oliver Uff Cómo ha bajado El balón Oliver Torres Impresionante el chaval Qué bien la ha bajado Oliver El Torres ahí El balón madre mía Una auténtica pasada Cambio en el levante Vale Metemos balón en el medio Para Larsson Balón para guerra Balón para guerra Dije No para Verdech Recuperar Hay que recuperar el balón Ahora hay que recuperar Sí señor Hay que recuperar Un poquito de presión Madre mía Pues Pues no Que Eso no es falta Eso no es falta No No es falta Claro No 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 es falta No Nunca es falta Las mías nunca son falta Pero las de ellos sí Víctor Pérez Para el medio Víctor Pérez para Daniel Larson Daniel Larson Para Ruca Vina Para Larsson otra vez Larsson se da la vuelta Y no me pierdas Un balón ahí No me pierdas Haz falta Haz falta Haz falta No me haces falta ahora No me jodas No me metas un balón ahora ahí La madre que lo parió Ahora es que córner He hecho Que cagada Que cagada de córner Tío Hay que defender con uñas y dientes Porque me cago en la madre Que lo trajo Bien bien Se va Menos mal Que no ha rematado A ese tío Que ha saltado ahí Menos mal Me he visto Con el empate Encima Vale Balón para Ruca Vina Date la vuelta Bien Ruca Vina Tienes un tío en el medio A la banda A la banda Balón al medio otra vez Pero por qué la pegas tan flojito Vamos a ver Oliver Me estoy cabreando ya Joder Estamos en el último minuto Que es que nos jugamos aquí Mucho nos jugamos Vale A correr ahora Venga a ver A correr guerrita que llegas Vamos guerrita que llegas La vas a la córner Pues no Saqué de la esquina No llega Verdic Te adelantas Que grande Verdic Dale falta Si no Dale falta Dale falta Hay que hacer una falta En el medio Como sea Joder Me está rompiendo Me cago en la mano Que te trajo Una entrada por detrás Estas sutiles Y ya está Que grande Oliver Que grande Oliver Torres Que grande Oliver Torres Como se está yendo el chaval Como está jugando este chico Últimamente Vale La gano yo Bien Ruca Vina Ruca Vina Prata en el Oliver viene el jugador Joder Porque no va a ser la razón Joder Si se va a parar La razón es Valo Esto está acabadito Ya está a punto de pitar El árbitro Y van a ser tres puntos Bestiales Que nos van a venir genial Final 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 Victoria Para este Real Madrid Con uno menos Que hemos estado Toda la segunda parte Por la expulsión de Mar Valiente En el minuto 47 En la primera parte En el cual Han fallado penalti Ellos Tengo mis dudas Pero bueno La verdad Y nada chavales Victoria Nos seguimos ahí arriba En los puestos de cabeza Seguimos luchando Por los puestos de Champions Y quien dice Que a lo mejor No lucho más Por algún puesto O sea Por luchar por la liga Todo puede ser Hemos vuelto a ganar La posición de balón Una cosa que me encanta Y nada chicos Espero que os haya gustado El mejor del partido Ha sido Javito Guerra Como estáis viendo Seguido de Oliver Torres Que ha hecho un partidazo Un partidazo Y mejor de ellos Ha sido Papa Diop Que ha metido el gol Del Levante Como estáis viendo Y nada chicos Espero que os haya gustado Y os sabéis darle like Favoritos Comentar Suscribiros Si os ha gustado Y venga un saludo Y hasta la próxima Chavales Chao chao Nos vemos Adiós Un saludo